El programa económico siempre da dudas, sobre todo con la incertidumbre de lo electoral y siempre es un tema. Argentina tiene algunos compromisos acá en adelante y me parece que estos congresos sirven para eso, distintos compromisos que no nos pueden determinar una elección o no, lo que pase con un país y me parece que esos consensos tienen que empezar a estar y es una buena oportunidad para que congresos como este quizás nos den esa apertura. El próximo gobierno, independientemente de quién fuese, ¿qué acciones debería tomar como primordiales? Lo primero tiene que ver con reestructurar su deuda, hacer más sostenible el nivel de la deuda que tiene Argentina. Hoy es un nivel de deuda muy alto y tienen que hacer que sea creíble que le vamos a volver a pagar a las personas. No hay demasiadas salidas para pagar o no pagar o sostener un gasto demasiado relevante, entonces endeudarse es una de las maneras que hay que hacerlo. Ahora, si el riesgo es muy alto porque nadie te confía que le vas a repagar, nadie te va a prestar después. Entonces la primera salida tiene que ser primero postergar algo de los pagos que tiene para el año que viene y a partir de eso empezar a inyectar algo de dinero en la economía que esto hoy está muy parada. O quizás también para generar más confianza en la población definitivamente. Sí, efectivamente, la población está bastante caída, capa caída, así que yo creo que si pueden arreglar con los de afuera y con los fondos y quienes hoy están financiando a la Argentina, internamente se va a poder por lo menos ejecutar algún gasto que permita salir a la Argentina desde tres años consecutivos de caída que vamos a llevar adelante. Bueno, muchos economistas afirman que Argentina está en default. ¿Cuál es tu...? ¿Tú consideras lo mismo? Sí, está en default. Todavía no es un default con quita, o sea, todavía no te han dicho, bueno, vos que me prestaste te voy a sacar esa plata y no te devuelvo más, sino que lo que le dijeron es, no te voy a pagar como ya te había dicho, te voy a pagar con un poco más de plazo. Entonces eso es un default técnico, no es un default, digamos, de quita de dinero, sino de postergar los plazos, y eso es lo que ha hecho hasta ahora. Pero bueno, ojalá que no redunden en algo todavía peor, porque eso es más descreimiento, es más desconfianza contra la Argentina. Hay que ser muy responsables. Yo creo que si se es responsable, la Argentina puede salir, si se es irresponsable, se complican las cosas. Por último, cuéntanos, este congreso, digamos, ¿de qué vas a hablar tú con las...? Bueno, hoy hablaste, creo, con los participantes. ¿Cómo has visto tú la participación para la redundancia de ellos? Están muy atentos. Y hemos visto que son latinoamericanos, hay mucha gente de otros países, con un contexto económico quizá distinto en la mayoría a la Argentina. Pero ¿cómo has visto? Me creo que es muy enriquecedor. Sí, totalmente. Es muy enriquecedor, además que haya mucha gente, porque además te da perspectiva de lo que están viendo en otros países, de cómo ven la Argentina también. Y sobre todo que se toquen distintos temas. Muy atentos, son un montón, así que muy contentos por estar también y poder dar un poco la mirada. Quiero ver el feedback también que hay de ellos, ¿no? A ver si hay preguntas o no repreguntas y qué inquietudes hay. Así que estoy bastante expectante de lo que pase hasta que termine el congreso.